Contrapunteo entre Nicolás Petro y Fiscal Barbosa La disputa, por supuesto, es vínculo del director del CTI en Buenaventura con narcotraficantes, incluyen acusaciones mutuas de corrupción y politización del caso. Los presuntos vínculos del director del CTI en Buenaventura, Francisco Martínez Ardillo, con narcotraficantes, ha traído nuevos enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. En este choque también fue mencionado Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario nacional, quien pidió al jefe investigador dejar el show mediático. El conflicto comenzó luego que el presidente Petro cuestionara a la vicefiscal Marta Mancera al conocerse la denuncia de los dos agentes encubiertos del CTI que investigaban un entramado de corrupción y narcotráfico en Buenaventura, en la que dijeron que la funcionaria fue informada sobre las acciones de Martínez Ardilla, pero que ella no hizo nada al respecto. La mano derecha del fiscal respondió en su momento, asegurando que había una persecución en su contra desde la casa de Nariñe. Sí existían desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante. ¿Por qué siguen el cargo? ¿Por qué lo protegieron? ¿Cuánta cocaína se ha exportado usándose cargo en la fiscalía? Destacó el jefe de estado. A su turno, el fiscal Barbosa respondió a Petro asegurando que ataca Mancera, ya que está preocupado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en torno a Nicolás Petro, su hijo mayor. El presidente Gustavo Petro y su grupo están preocupados. ¿Qué va a pasar con los procesos donde se involucran personas de su gobierno en temas de corrupción y pobredumbre? Entonces, la situación es muy simple. Hay que acabar con la vicefiscal general de la nación, que es la responsable de que el hijo esté con una acusación, puntualizó. Hay que acabar a la vicefiscal que cumplió cuatro años adecuadamente y faltando un mes la quieren volver narcotraficante. Los bandidos dándole tiros a los que han administrado justicia en el país, destacó el jefe investigador. Ante ello, Nicolás Petro replicó, nuevamente el fiscal Barbosa en una controversia pública con el presidente Petro, se refiere a mi caso. Señor Barbosa, sea serio y deje de politizar mi situación judicial. Más bien controle a sus funcionarios que no hacen más que violentar mis garantías procesales. Deje el show mediático.